Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey, Rey, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey, Rey, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Señor, yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Señor, yo sé que estás aquí, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado lo sé. Gloria a Dios. 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 Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 6, estamos estudiando el Evangelio de Juan, el tema de la salvación, ya que hay bastante necesidad en los tiempos que vivimos con tanta información falsa con relación a la salvación, vamos ahora hermanos a hablar acerca del tema, la salvación lo llena todo el versículo 1 en adelante del capítulo 6 de Juan en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberia y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de ser Felipe le respondió 200 denarios del pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más que esto para tantos entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y ahí y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia lo partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada levanten los manos al cielo y oren por su cielo padre gracias a Dios estoy delante de usted para hacer un instrumento para que su pueblo pueda percibir su palabra yo necesito de tu gracia de tu poder de tu ser para dar con los seres intermedios salva las almas sana los enfermos liberta los adultos y derrama una bendición que sobreluya derrama un conocimiento que sobrepase aleluya en el nombre de Jesús multiplica las emociones en cada uno de los que hoy están presentes como de los que nos oyen a través de esta palabra padre gracias en el nombre de Jesús así sea hecho para la gloria de tu nombre aleluya aleluya ¿cuántos pueden decir aleluya? puede sentarse puede sentarse hemos leído la palabra del Señor tenemos el tema hoy la salvación lo llena todo la salvación que Dios da aleluya el domingo pasado hablamos en el capítulo 5 de Juan sobre el tema la salvación y explicamos que la salvación viene de oír la palabra de Dios de donde viene la salvación de oír la palabra de Dios esa expresión de oír va más allá de lo que nosotros entendemos por oír oír pero actual hacer lo que la palabra de Dios dice la salvación viene por fe fe en la palabra de Dios la salvación es por gracia y era lo que hablábamos en el capítulo 5 de Juan que la salvación es por gracia este capítulo 5 del libro de Juan habla del hombre paralítico que tenía 38 años de estar enfermo este hombre esperaba junto con una multitud de enfermos cerca del estanque de Betesda significa casa de misericordia casa de amor casa de paz así se le llama teológicamente este estanque ambos tanto él como la multitud esperaban el movimiento de las aguas y el primero que descendía cuando el ángel removía el agua era el que era sano la Biblia es explícita y dice que venía de tiempo en tiempo en la teología el tiempo es considerado de tiempo en tiempo eso quiere decir que cada año este ángel venía y removía las aguas del estanque y el primero que entraba el que recibía sanidad en otras palabras significa que una persona era sanada en el año por el movimiento del agua así se encontraba este hombre Jesús pasó por ahí y le hacen la pregunta ¿quiere ser sano? pero cuando vemos nosotros la multitud de enfermos esperando el movimiento de las aguas y solamente una persona era sanada Juan lo que nos da a entender es que así era de raquítica la bendición la justicia para el hombre por medio de la ley nadie se puede justificar era por gotitas la salvación que lo llena todo comenzó con el tiempo de la gracia y es cuando Jesús pasa por ahí ¿quiere ser sano? no tengo quien me meta en el estanque aquí ha llegado alguien que no necesitas que te metas al estanque los tiempos ya han cambiado ahora vas a hacer algo levántate toma tu cama y vete a tu casa eso tiene un mensaje para todos los que guardaban la ley para todos los que guardaban los días de reposo y van por el camino y mientras los religiosos lo ven no les importa la cantidad de tiempo que este hombre tenía al estar enfermo lo que les importa es que la cama la lleven el otro ¿tiene mensaje? a los que están despiertos ¿tiene mensaje? sí ¿cuántas veces los religiosos solo se van a fijar que traes que te pones y que te quitas lo que está a la vista sin embargo hay alguien que va más allá de tu vestuario no quiero decir que avístate honestamente hay alguien que no te va a juzgar así ese vino a cambiar las cosas y su nombre es Jesús ¿quieres ser sano? no tengo quien me mete en el estanque levántate ya no vas a necesitar que alguien mueva el estanque de las aguas no, no, no aquí hay alguien que ya comenzó a removerlas aquí hay alguien que viene con el mensaje el que crea en mí como dicen las escrituras de su interior coberán río de agua viva alabado sea el nombre de Cristo y no tienes que guardar el sábado para ser salvo no todo tienes que creer diga la salvación es por gracia es por gracia aleluya es por gracia por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de nosotros es don de Dios que eso es un regalo de Dios no es porque tú tienes huevos ni porque eres guapo ni porque tienes dinero o porque eres inteligente si eres salvo solamente te llegó por oír la palabra de Dios te llegó por oír la palabra de Dios con fe te llegó por gracia por gracia tú en esta noche si no tienes a Cristo Jesús solo necesitas creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y Él tiene el poder para borrar tus pecados escribir tu nombre en el libro de la vida y hacerte candidato para el reino para el reino de los cielos no tienes que persinarte no tienes que decir muchos padres nuestros no tienes que cargar unas cargas pesadas no tienes que sangrar en la cruz del Calvario alguien dio su sangre para que tú creas en Él y esa sangre es poderosa esa sangre es poderosa esa sangre tiene poder para limpiar tus pecados porque ya da el nombre del Señor el mundo está lleno de religiosos que pierden a la mujer y pierden al hombre pero la salvación es tan fácil tan fácil cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón si confesares si hablares con tu boca si dijeres que Jesucristo es el Señor no el Señor de Julano no el Señor de tu vida que ya no te gobiernes Satanás que ya no te gobierne la religión sino que te gobierne la salvación y ese es Jesús ¿cuántos alaban a Dios? este púlpito es Cristo céntrico es Espíritu Santo céntrico es Dios Padre céntrico aquí no hay hombre ni mujer quien merece la gloria la única gloria se la merece Cristo cuando se mata se la merece la gloria alabamos a Dios por si se les ha olvidado venimos aquí no a exhibir nuestros vestidos ni nuestra ropa venimos a alabar al Rey del Rey al Señor de señores no estamos aquí para buscar muchachas ni muchachos hemos venido a alabar a Dios ¿cuántos han venido a alabar a Dios? ¿cuántos han venido a alabar a Dios? a glorificar a Dios a glorificar al Espíritu Santo al que te salvó al que te cambió al que alabó el Espíritu en tu vida el que ahora mismo está tocando tu vida y lo que sientes en tu corazón no te lo dio el pastor no te lo dio el diácono te lo dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario mi alma daba Cristo Jesús ¿cuántos alaban al Señor? de verdad le alaban de verdad le alaban oh, escaparemos nosotros y descuidamos una salvación tan grande mi alma daba a Jesucristo aleluya tú puedes decir aleluya sí, puedes decir aleluya tú puedes decir gloria a Dios este es el culto al Señor mira la diferencia la salvación es por gracia pero ahora tenemos el tema la salvación lo llena todo y aquí tenemos que este pasaje es un poco controversial con lo anterior capítulo 5 encontramos una multitud y a un hombre cerca de un estanque capítulo 6 vemos otra multitud pero está en el desierto pero está en el desierto en el capítulo 5 encontramos una multitud que quieren ser sanados porque todos están enfermos aleluya pero en el capítulo 6 encontramos una multitud que todos tienen hambre quieren ser sanados también quieren ser alimentados dos multitudes diferentes pero el mismo Dios que se cruzó aleluya por el estanque de la testa ha subido al monte gloria a Dios y allá subieron sus discípulos gloria a Dios cuántos alaban a Dios yo siempre traigo esta idea y me recuerdo hermanos yo me crecí en un lugar donde allá caminamos a pie y siempre lo traigo porque era mi niñez y nosotros vivíamos cerca del templo pero sabía de ciertos hermanos que venían de lejos y las vigilias a veces se iban a hacer a toriles se iban a hacer a zafra y los ranchos hay quizás algunos 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 50 minutos creo caminando o creo que hay más una hora creo de los ranchos a zafra pero de zafra para toriles hay que subir y a muchos me gustaba ir a zafra porque la calle y rapidito quedaba el templo pero para subir a toriles me devuelvo pero allá iba el pueblo y subía a toriles y dice que Jesús subió al monte ustedes se llaman a Dios ustedes solo se suben al carro y se bajan hasta aquí y ellos no tenían que caminar Jesús se va al monte lejos del lugar donde había estado ministrando y sus discípulos están con Jesús mire es lindo que usted venga un poco sudado y ven las hermanas que vienen ahí chapaleando agua y con las chancretas y con las chancretas como dicen la china hasta se dispea la falda pero aquí van las hermanas alabando a Dios con humildad pero a veces allá en aquellas congregaciones donde yo no soy pastor hay bastante hermanas fufurufas si se trajo un hilo de la falda ya no viene el culto ese hermano ni el boy o un hermano si no le plancharon la ropa no viene el culto estos subilla gloria a Dios y traigo la idea porque cuando nosotros íbamos a ese lugar de Torir había que pasar un río y a veces íbamos cruzábamos el río pero cuando estábamos allá en el culto se venía un mangazo de agua o un jocotazo de agua o agua pues y había que llegar al río de nuevo pero no te lo podías cruzar como te lo podías cruzar al principio ¿saben qué hacíamos? sentarnos y esperar que bajara el agua para luego cruzarlos pero ¿saben que allí no había ningún hermano relegón? todos estaban orando aleluya allá estaban con los hermanitos cantando día y a madrugada aleluya y alobando al Señor ¡qué guapo! ¡qué alegría! allá subieron allá subieron allá estaban ¿saben? porque la salvación lo llega a todos y si cuando el Señor te ha dado la fuente que salta para vida eterna eres feliz ¿saben esa multitud que llegó? habían oído a Jesús habían visto a Jesús que sanaba a los enfermos habían visto a Jesús hacer mil años y habían visto que donde Jesús estaba allá había goz allá había alegría ¿saben? si hay una cosa maravillosa es tener alguien que nos presida lleno del poder de Dios ¿está aquí conmigo? ¡sí! si hay algo maravilloso es tener alguien que cante en el Espíritu porque así cantamos al Señor si hay algo especial es tener a alguien que nos predique la palabra dando la gloria y la honra al Señor ¿está aquí conmigo? lo que nos gusta nosotros los predicadores es que también hayan hermanos despiertos que no están dormidos sino que puedan levantar sus manos también y alabar al Rey de Reyes y Señor y Señor ¿cuántos le alaban en esta hora? esa multitud había seguido y hermanos había visto los milagros y siguió a Jesús y usted lee conmigo dice hermanos en el versículo 1 vamos a comenzar después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea se lo tuvo que cruzar versículo 2 y le seguía gran multitud diga hermanos le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos ¿cuántos saben que Jesús sana? levante sus manos y diga gracias Señor porque tú las canta saben que Jesús los puede sanar ahora saben que Jesús puede llevarse ahora tu enfermedad porque hace más de los mil años la llevó en la cruz del Cali mi alma alaba a Jesucristo y esta multitud iba porque sabían la obra que Jesús hacía y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos gloria a Dios gloria a Dios a enseñarles la palabra de Dios yo animo a los líderes a los predicadores que nos sentemos con Jesús siempre ¿está aquí conmigo? a que Jesús nos enseñe a que Jesús nos dé de su palabra mira cuando tú alimentas tu cuerpo tu cuerpo se fortalece y se pone bonito cuando tú alimentas el alma también se fortalece y te pone bonito el culto el culto se pone alegre donde quiera que vas hay bendición porque está viviendo la vida de Jesús es un orden que está establecido en la palabra del Señor y dice la Biblia en el versículo 4 y estaba cerca la pascua la unidad de los judíos significa que Jesús aprovechó esta oportunidad para tener a toda esta multitud y hablarles de su palabra pero algo Jesús observó cuando está sentado alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe de donde compraremos pan para que coman esto imagínate a Jesús enseñando a su discípulo pero de pronto la multitud quita la mirada del discípulo y ve la multitud que viene y Jesús lo primero que hace es ver que esta multitud ha subido al monte en el monte no hay restaurante en el desierto no hay comida y lo primero que Jesús ve es hay que darles comida Jesús hermana conoce tu necesidad desde que venía ya lo vio Jesús él conoce que es lo que tú necesitas pero vamos él conoce tu necesidad Jesús está en este lugar él conoce mi necesidad y alaba mi alma por ello aleluya alabado el nombre de Jesucristo pero Jesús hace algo él sabía instantáneamente se dio cuenta que tenía que hacer una obra pero pregunta a su discípulo dice cuando él vio la multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? había dinero pero no había pan porque la pregunta no es no hay dinero no hay pan hay una gran diferencia de aquí y ahora que Estados Unidos hay pan en cualquier parte del mundo hay pan pero no hay dinero y aquí Jesús dice ¿dónde vamos a comprar? pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer cuando levantan sus manos y dicen al Señor Señor haz conmigo lo que tú quieras hacer diga el Señor haz conmigo lo que tú quieras hacer porque tú ya sabes lo que voy a hacer con mi vida tú conoces mi vida alabado el nombre de Jesucristo alabado el nombre de Jesucristo Felipe le respondió ¿de dónde? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco parece que solo había 200 denarios en la bolsa de una y uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces de sillón más esto que es para tantos me gusta Andrés yo me parezco un poco con Andrés siempre sé lo que cocinan en el cuarto lo tengo tan bueno cuando llego a una casa yo ya sé si hay chocolate o hay café Andrés ya sabía yo no sé cómo si no había dado cuenta pero ya sabía que ese muchacho andaba chumas aquí hay un muchacho dice unos panes y unos peces y yo pero era lo único que había pero vamos vamos a la palabra entonces Jesús dijo lea el 10 conmigo diga entonces Jesús dijo hacer la gente ¿qué dice? hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como ¿cuánto más no? cinco mil varones y esto es porque no no contaron las hermanas y siempre ha sido así siempre las hermanas son más en una reunión y el presidente había bastante gente yo les hablaba y les decía que la salvación es lo único que llena el corazón del hombre lo llena todo díganme posiblemente daremos desarrollo a un punto solamente de este sermón díganme la salvación es satisfacción del alma solo la salvación satisfacción del alma ¿cómo? cuando tú has creído plenamente en Dios cuando tu confianza está plenamente en Dios pensemos en esa multitud pensemos un momento ¿cuántos panes te dijeron? ¿leyeron? ¿cuántos panes tenía? aquí me da la respuesta cinco panes ¿correcto? ¿y cuántos peces? cinco panes dos peces y toda la multitud comenzó a darse cuenta hay cinco panes y dos peces y de pronto Pedro Juan los apóstoles dicen hay cinco panes y dos peces y vamos a comer todos y el Señor dice que se siente si hubiera aceptado usted ¿y por qué voy a aceptar? porque vas a comer ¿y con qué voy a comer? con pan y con peces pero solo hay cinco ¡cállate! tienes que entender que la salvación no está hermanos aleluya la salvación no está en el poder del hombre la salvación está en el poder de Dios tú vives no por lo que comes tú vives porque hay un Dios que vive por eso nosotros vivimos y por eso le damos la gloria a Dios ahora ves los discípulos ordenan y dicen siéntense 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 todos siéntense cinco mil hombres aceptados van a comer esto no es hermanos algo inventado esto es un milagro extraordinario para matar la ansiedad para matar la duda para matar todas las mismas cosas que nosotros pensamos para contribuir para seguir viviendo debemos de sacar fuera todos los pensamientos negativos vivimos porque Dios vive que Dios nos bendiga en la preciosa hora versículo 12 cuando se hubieron dice el 11 tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia a los partidos entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados póngale cuidado a la palabra vean el Señor dio gracias consumando y habiendo hermanos sabiendo lo que iba a hacer él sabía que la multitud se iba a saciar pero cuando él comienza a obrar el milagro sus discípulos solo meten la canasta en las manos de Jesús y la llenan y van a repartir pero ellos solo reparten en los que están sentados un minuto hoy no me escuchó lo digo otra vez él reparte en los que están sentados tiene mensaje no es en los que están trabajando no es en los que están parados no es en los que han recibido la orden él le da de comer a los que mandó a sentar se lo leo nuevamente porque la biblia es expresiva y tiene un gran mensaje muy grande y cuando jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracia lo repartió entre los discípulos a quien le repartió a los discípulos y los discípulos entre los que estaban reconcertados aquí todos pueden estar aquí en este recinto pero quizás no todos pueden estar sentados y usted me dice pastor yo estoy sentado tu cuarto pero tu pensamiento anda volando tú estás sentado pero aquí estás haciendo los planes tanto le voy a dar a la casa tanto de largo y tanto de ancho la carpeta que voy a poner el cerco que voy a arreglar el carro que voy a comprar la luz que voy a poner las hermanas la sopa que voy a hacer no está sentada Dios obra en los que están sentados obra en los que están esperando en Dios vení conmigo y dice la Biblia que se repartieron todos cuantos querían o sea que ya había se podía repetir te llenaste Felipe no quiere más si todos cuantos querían o sea Jesús dijo solo dale un pedacito la cola de no como se llama el tema la salvación la salvación satisfacción del alma lo llena todo en el evangelio no hay migajas en el evangelio hay petición está conmigo en el evangelio hay petición hasta que sobreabunde sigamos sigamos le dan conmigo el doce del capítulo seis y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda la biblia habla en éxodo capítulo dieciséis versículo cuatro y Jehová dijo a Moisés he aquí yo haré yo ver pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá esto lo hizo Dios con el pueblo de Israel pero ahora Dios lo estaba haciendo en el desierto frente a las aguas del mar arriba de la montaña Dios estaba dejando caer el pan del cielo si quieres saber de donde salía la alimentación de los cinco mil y como Jesús hizo el milagro aquí tiene la respuesta en éxodo capítulo dieciséis y versículo cuatro Jehová Jehová hará llover pan del cielo y el pueblo saldrá a recoger diga conmigo Jehová hará llover el cielo y el pueblo saldrá a recoger haga suya esa palabra gloria a Dios haga suya esa palabra ahora aleluya usted parte de ese pueblo que Dios hace llover parte del cielo nosotros cantamos una alabanza que dice nada me ha faltado ni nada me faltará aleluya ¿entienden lo que Dios te está diciendo? Dios es el que derrama la bendición sobre sus hijos sobre sus hijas salzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra que Dios los bendiga en este momento o sea no te tienes que preocupar mi hermano ahí ya está aquí en el culto no tiene que preocuparse no tiene que estar ahí así están vendiendo tiene que estar aquí y Dios las da bendición no se tiene que preocupar los clientes están llegando y aquí los hermanos que tienen compañía tranquilos Dios está dejando caer la bendición tú alabas Dios tú glorificas a Dios y la bendición la tienes está aquí conmigo alabado sea Dios no te tienes que preocupar tú no tienes que hacer el trabajo no tú estás sentado tú estás oyendo palabras de Dios tú repósate tú espera porque Dios te trajo aquí para que oigas la palabra de Dios y que esta palabra te alimente que esta palabra te dé fuerza y puedas seguir hacia adelante bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo y alabado a Jesucristo aleluya alabado sea Dios en Cristo hay bendición aleluya miren hermanos yo les contaba una deuda y un anciano de un evangelista que cuando cuando él iba a predicar lo llevaban a comer a la casa a los restaurantes más buenos pero dice él que él siempre se recordaba a los hermanos que lo llevaban en los restaurantes de tu gozo cuando uno se sienta le ponen un mantelito ahí para ponérselo aquí ¿verdad? esos restaurantes que cuando uno ni se ha tomado el agua ya le están llenando el vaso ¿verdad? ¿verdad? pero una vez un siervo de Dios un anciano de la congregación el que va a predicar y dijo el anciano ¿quién quiere llevar al evangelista a comer? dijo el pastor ¿quién quiere llevar a comer al evangelista? me hubiera gustado ser el evangelista dice el anciano chau ahí está el hermano que me voy a llevar y lo llevó y para comenzar sería su vida grande y con el anciano camino le pasó la niña con el hermano Humberto que fui a a mi suelo y me esperaba a la orilla de la calle para meterse a donde vive él y ahí me estaba esperando la primera vez que llegaba a bautizarte yo y iba a subir el canal le dice el hermano Humberto no sopas aquí aquí así dos minutos llegaba esos dos minutos olvídese está como de aquí el hermano Braviel y caminando y yo de estratégico pues de grandes pasos me quedaba y yo allí y caminando y cuando me ve cansado y mire me dijo siente el arco y yo cada casa que me da ahí es y nada está pasando y se me quitó el calzazo cuando me dijo fíjese que aquí yo caminaba me dijo con un saco de abono en el lomo me dijo y los compraditos en otra mano ah pues y que era de aquí vamos hermano que vamos vamos si con un saco de abono y compraditos en las manos él llegaba hasta allá arriba está mal hermano bien sudado con esa calor que hay en mi país y yo le cuento gloria a Dios ¿verdad? entonces cuando usted hace las cosas para el Señor tiene una demanda hermosa tiene una demanda gloriosa nosotros vemos ahora acá en lo que estaba le estaba hablando en el capítulo éxodo 16 4 que les hablaba pero quiero que vayan conmigo al salmo 16 11 que cuando uno hermanos es saciado es llenado con la palabra del Señor fíjese que no importa lo que lo que haya no importa lo que tenga que comer hay bendición lo que hay es alegría regreso a lo del anciano que el anciano lo llevó caminando al hermano y llegó a comer y el dijo quizá la esposa de él me tiene alguna sopita y que se y cuando va caminando y cuando va caminando hermano disculpe dije yo soy viudo dije yo soy viudo hermano pero fiera que feliz me siento solo aleluya no era que feliz me siento aquí en la casa aquí siento la presencia del Señor y aquí me ha visitado el Señor y comenzó a hablarle a predicarle y se que alzó las manos y de una zaranda sacó una tortilla de esas granjotas le dice esto es lo que tenemos para comer ahora nos vamos hermanos a saciar del pan que Dios nos ha dado y se queda de silla con un pedazo de queso en la tortilla va a estar buena y la tortilla se tostaba y en el fuego ahí y la saca media media cerezos ahí la sacude y la pone en la mesa damos gracias al Señor hermanos porque esto es lo que Dios nos ha dado para este día y levanta las manos y ese hombre comenzó a orar y a llorar y a sentir la presencia de los hermanos dice que al hermano desde ese tiempo se le olvidó todos los restaurantes rugosos y el único que se acuerda de esas comidas que pegó con ese anciano y que comió con dos tortillas y manzales pero ¿por qué no se dio buenas? porque ahí estaba Dios y que este es un pedazo de carne ahí grandote un poco de joder en tu casa ¿es que te sirve? ¿saben qué es lo que da la satisfacción del alma? la salvación cuando se alaban a Dios la salvación cuando hay paz en tu vida ya estás acompañado estás solo no importa cómo estés pero si Dios está en tu vida a ti no me falta nada ¿cuántos de ustedes hoy vinieron y quizás a salir de aquí y dijeron a ver ¿con qué voy a comer? ¿con qué vas a comer? con Dios aleluya 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 si Dios está ahí en esa comida todos aleluya en el cuerpo salaba a Dios aleluya nosotros allá en el Salvador antes de hacer los grandes templos que hoy hay en el Salvador en las iglesias primero estaban en enramadas debajo de palos diamantes debajo de enramadas pero ahí se sentía el poder y la presencia del Señor no había sillas de lujo no un pedazo de piedra un pedazo hermanos de opalo ahí lo ponían un troncón y ahí se sentaba un barril le daban vuelta y ahí se sentaban otros hermanos animados allá en los árboles pero ahí estaba la presencia del Señor ahí estaba el poder de Dios ¿de qué nos sirviera a nosotros? de qué nos sirviera a nosotros que estuviéramos bien hermanos vestidos pero que estuviéramos nosotros que tuviera todos los alimentos que usted quiere y si Dios no está en su vida es un desgraciado es un desgraciado la gracia de Dios no está en su vida y cuando va de aquí del carro comienza a pelear con su esposa comienza a sopapear a sus hijos no tiene paz no tiene a Cristo porque los que quieren a Cristo no andan peleando no andan en pleito sino que a paz nos ha llamado el Señor que no diga amén que es verdad lo que le estoy diciendo hermanos preictitos conviértanse no peleen ganaren al Señor glorifiquen a Dios que Dios les bendiga no Dios les bendiga afuera nos estamos oyendo allá nos estamos oyendo en San Miguel nos estamos oyendo en Santa Rosa nos estamos oyendo en todas partes del Salvador nos estamos oyendo en todas partes del mundo donde está la iglesia que ha sido satisfecha con el poder del Evangelio no vivimos lo de este gobierno vivimos con el Rey en los Reyes y Señor que Dios les bendiga Dios les bendiga que maravilloso es el Señor ¿saben qué dice el Salmo 16-11? me mostrarás la senda de la vida en tu presencia en plena tu negocio delicia a tu diestra para siempre ¿quién puede quitar eso que Dios te ha dado? ¿quién? ¿de acuerdo del foro? el gozo que siento el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio como no me lo dio me lo puede quitar como no me lo dio no me lo puede quitar y empezamos a cantar este lugar tienta y empezamos a orar hablaremos nueva lengua el día y fuego cayó oró Josué y el sol se paró el día oró y fuego cayó oró Josué y el sol se paró ¿dónde? ¿dónde está el caballero? ¿es el dólar? aleluya ¿es la chequera? ¿es el trabajo? no lo que satisface el alma es el poder de debatir en nuestra vida cuando se alaban el nombre de Jesucristo aleluya alabados alabados es el nombre de Cristo Jesús ¿sabe qué dice el Salmo 34 y versículo 8? gustar y ver que bueno Jehová dichoso el nombre que confía en él temer a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien él lo llena todo y el gobierno de la salvación satisface mi alma aleluya en el Salmo 119 versículo 57 mil porciones Jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ¿saben qué dice el Salmo el Salmo 122 dijo conmigo yo me alegré por los que me decían a la casa de Jehová y de Dios ¿cuántos se le irán porque venían a la casa de Jehová? este es nuestro gozo este es nuestro gozo si no te gozas ahora ¿dónde te vas a gozar? si no te gozas ahora pues estoy hablando en indio fíjate ¿cómo te vas a gozar hermano? no tienes no tienes donde gozarte hermano no tienes donde gozarte estás en el lugar correcto el Salmo el Salmo 84 busquen por favor el Salmo 84 y se pone de pie gloria a Dios y me buscan la alabanza cuando amables son tus moradas y me cantamos este mensaje va a ser con la ayuda de Dios pero aquí terminamos esta parte el Salmo 84 y versículo 1 alabamos al Señor me traen el himno cuando lo encuentren hermanos gloria a Dios aleluya gracias Juan amables son tus moradas juntos oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atos de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo aún el corrión haya casa y la gorotina han ido para sí donde pongan sus polluelos cerca de tus antares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío bienaventurados los que ya habitan en tu casa perfectamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques diga conmigo fuerte tiran de poder en poder y me dan a Dios y me dan a Dios en Sion Jehová de los ejércitos oye mi oración escucha oh Dios de Japón mirado oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu guido porque mejor es un día en tu satio que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que adaptar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracias y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad alabado alabado es el nombre de nuestro Cristo la salvación no llena todo la salvación es la que satisface nuestra alma una alabanza dice que el mundo es un desierto donde el hombre no puede saciar tu ser pero el Señor si es poderoso alabamos al Señor gloria a Dios gloria a Dios cuán amable con tus moradas oh Jehová de los ejércitos creador del cielo y la tierra y de todo el universo creador del cielo y la tierra y de todo el universo se haremos en tus altares Señor mi alma desea estar para aquí en tu templo y contemplar la hermosura de Jehová la hermosura de Jehová de jehová y la colombina hay lugar cerca de ti yo no creo por la fe que también hay lugar para mí yo no creo Por la fe, que también hay lugar para mí, cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar aquí en tu templo y contemplar la hermosura de Dios, cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar aquí en tu templo y contemplar la hermosura de Dios. Y estar en tu casa, y estar siempre adorándote, que anda entre los placeres de este mundo y sus quebrantos, que anda entre los placeres de este mundo y sus quebrantos, cerca de tus altares, Señor, mi alma desea estar aquí en tu templo y contemplar la hermosura de Dios. Y estar en tu casa, y estar siempre adorándote, y contemplar la hermosura de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos han contemplado la hermosura del Señor? Levanta tus manos, gloria a Dios, dale gracias al Señor por las bendiciones, porque Él ha dado satisfacción a nuestra alma, a nuestro espíritu. Te alabamos, Señor, por esta salvación tan grande que ha sido derramada ante nosotros. Y hoy, en esta hora, queremos decirle a aquel que no tiene a Jesucristo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy, hoy eres mi hijo, dice el Señor, no endurezcas el corazón. Jesucristo te ama. ¿Habrá alguien que quiera entregar a Jesucristo su corazón? ¿Habrá alguien que quiera ser salvo hoy? Hoy el Señor te llama, hoy el Señor quiere salvarte, hoy el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la Biblia. Hay una señora que viene caminando y quiere recibir a Cristo como Señor y salvador de su vida, aleluya. Que el Dios de paz la bendiga, que el ángel de Jehová la bendiga. Y hoy su nombre se ha escrito en el libro de la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesucristo, bendito su nombre. Voy a pedir una hermana que ore con ella, aleluya. Ella ha estado viniendo al culto, ha estado hablando con algunos hermanos y ella hoy recibe a Jesús como Señor y salvador de su vida. El Señor ha colocado su corazón esta noche. Ese es el Dios que salva. Ese es el Dios que libera. Ese es el Dios que cambia vida. Ese es el evangelio de Cristo. Aleluya. Tu puedes alabarle, tu puedes alabarle. Tu puedes alabarle a alguien más que quiera a Cristo Jesús como Señor y salvador de su vida. El Señor quiere salvarle esta noche. El Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida. A los que me están escuchando a través del internet, a través de la radio. Queremos decirle que Jesucristo quiere salvar su vida. Allí donde está usted, el Señor quiere salvarlo, el Señor quiere ayudarlo. Ya no vaya en ese mundo que nada tiene. Ese mundo es un desierto que no tiene el agua viva. Jesucristo es el agua viva. Jesucristo es el pan de vida. Y hoy quiere saciar tu alma. Tu alma, tu alma. No se deleita del alcohol. Tu alma, no. Tu alma no se satisface con los deseos naturales. Tu alma necesita el pan vino. Tu alma necesita Jesucristo. Tu alma necesita ese pan divino. Aleluya. Y hoy puedes recibirle. Si en esta tarde quieres asignar a Cristo, el Señor te llama. Y hoy te dice, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás y puedes hacerlo. Y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dice, Señor, reconozco que soy pecador y en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te pido que perdones todas mis culpas y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y dame el gozo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oramos por nuestra hermana en el nombre de Cristo. Extienda sus manos hacia aquí, iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos a pedir a nuestra hermana que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, recibo a Jesús. Como Señor y Salvador de mi vida. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Y ahora renuncio lo oculto. Y lo renuncio. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Los padres del Espíritu Santo. Padre celestial, yo te ruego en esta hora en el nombre de Jesús, perdona sus pecados, borra sus iniquidades, encribe su nombre, padre celestial, en el libro de la vida, y dale el gozo del Espíritu Santo, el gozo que la iglesia recibe, el gozo que tus hijos reciben. tu palabra dice